Bien, bien, la verdad que sí, con su custodia, lógicamente, que era lo que nos habían dicho, con su seguridad, pero bueno, se prestó, vino, hizo la nota con los periodistas, que eso es por ahí lo que a uno le interesa. Porque dentro de la popularidad y la fama, y buen día oficialmente, estamos hablando hace como 15 minutos y no te dije buen día al aire, dentro de la popularidad y la fama, es un tipo bastante simple. Sí, 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 me gustó mucho, de Vaquero, y bueno, como te digo, no las exigencias, pero es un poco el pedido de que arriba en el escenario muestran una cosa y yo necesito que abajo del escenario muestren lo mismo, esa humildad, para con periodistas de Radio Chica o de Medios Chicos. Por ahí como digo, si hay un micrófono de TN, todos quieren hablar. Sí, todos apuntan para ese micrófono. Apuntan para ese micrófono, pero la realidad que, bueno, la intención es que nuestros micrófonos, y bueno, se prestó, así que hicieron la nota. ¿Te sabías alguna vos o no? No, no, ninguno. Lo mío pasa por otro ritmo. No, pero te gustó muy bien. Sí, me gustó, no, me gustó, bueno, participaba la gente, se ve que ahí los fans conocían las canciones. Vino gente de muchos lugares, Carlos. Y ha habido gente de todos lados. Había gente de La Pampa, había gente de San Diego. No, la gente que yo esperaba, Hugo, me parecía que, yo no sé si el tiempo... Sí, descompuso un poco el tiempo, pero la gente que vino de lejos vino sin importar el tiempo. Nada, pero si estaban en la mañana con Carpa, Hugo, con Sombrillas, bueno, estaba la gente compartiendo el momento, esperándolo, la verdad que, bueno, y un show verdaderamente importante. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. A ver, sin desmerecer. No, no, el show de Axel fue también fantástico. Pero cada show tiene su marco, cada show tiene su impronta o su forma del artista de manejarse en el escenario y... Yo soy más para los caligari, para todos esos líos, las palmeras. No, no, pero me gusta escuchar. Pero está bueno. Me gusta toda la música, Hugo, si bien soy fanático por ahí, pero la realidad es que me gusta escuchar. Y me gusta escuchar al artista, inclusive al nuestro, ¿viste? Cuando te comemos un asado, el que canta, a mí me gusta escucharlo, tango, lo que fuere, pero, ¿viste? Si el tipo ya se presta, toca la guitarra, canta, bueno, prestemos atención, ¿viste? Bueno, y eso es lindo. Y me fui entre el público, te juro, a un costado ahí con unos trabajadores municipales que estaban ahí por la electricidad o cualquier otro tema que pudiera surgir. Compartí con ellos ahí prácticamente todo el espectáculo. No, se veía Hugo de ahí con las pantallas, las luces, el show, la verdad que el sonido, la verdad que estaba todo perfecto para una gala de esa característica, de esa calidad. No, yo lo seguía, mira, más allá de estas cosas que te cuento, porque me contaban algunas conocidas que estaban allí a través de las redes sociales, porque por Facebook era, y le mandé a un amigo mío de Rosario que me decía, nada, cuando Franco de Vita va a tocar gratis. Le digo, no, Franco de Vita no toca gratis, la entrada es gratis. Pero no, me dice, pero sí. Bueno, no vino, terminé mandándole y me decía, no te lo puedo creer. Le digo, bueno, créemelo. Y en el medio, porque se mezclan los comentarios, había dos personas que agradecían porque la municipalidad hubiera traído este nivel de artistas. A ver, estamos hablando de un show que debe costar fácil, 2.500 pesos una entrada. Sí, sí, no tan cerca. Por allá, por el fondo de los asientos, o sea, no al fondo de todo, pero tampoco adelante. Red Met, me decía una chica que estaba ahí, no sé, o Rod Red, no sé qué conjunto. Y esto, ¿quiénes son? No, son de los jóvenes, qué sé yo. Venían no sé dónde y se me salía 2.000 pesos de la quinta fila para atrás. Claro. 2.000 pesos la entrada, no sé quiénes son los pibes. Seguramente que hubiese sido una banda conocida. Mirá, para que te dé una idea, las primeras butacas del Festival de Villa María estaban 5.800 pesos. Claro. O sea, es un espectáculo muy groso. Y yo creo que la gente de Puerto, habrá quienes dicen, lo merecemos porque se pagó con la plata de la ciudad. Sí, buenísimo, pero la podrían haber gastado en otra cosa. Y de alguna manera yo coincido y comparto esto de él, gracias por esto. Porque sin hacer faltar otras cosas, esto no es habitual. Es que verdaderamente es así, Hugo. Seríamos unos, yo siempre soy crítico para mí mismo y también para lo que pasó. Acá se hizo Puerto se Muestra y estábamos fundidos. Cuando fue Puerto se Muestra en septiembre, agosto, septiembre o julio, y la municipalidad ya hacía 5 meses que no pagaba el crédito de un millón de dólares al banco. ¿Entendés? Entonces, era una locura por hacer Puerto se Muestra en ese momento. Aquí es totalmente diferente, podemos darle la posibilidad a nuestra gente, porque tenemos, como yo te he contado, más de 150 millones de pesos en obras que están resguardados y ese resguardo les da un valor de casi 3 millones de pesos de intereses. Que eso genera que vos puedas darte, si se quiere, todos los meses un lujo de esta característica. ¿Por qué no brindárselo si en el resto generalmente tenemos prácticamente todo? Estamos haciendo viviendas, vamos a sortear lotes, ahí estamos ya, porque sé que por ahí me lo van a preguntar, vamos a estar sorteando creo que la semana que viene, si Dios quiere, y llegamos, van a estar los listados. Ya están los listados para colgarse de los, ya están los 68 adjudicados también de la vivienda, solamente creo que 8 fueron sacados que no cumplimentaron sus papeles, y el resto, y se tomaron, y se llamaron los 8 primeros. 8 o 9, no me acuerdo bien Ubito, pero lo terminó porque es un trabajo jurídico, persona por persona, familia por familia, y los lotes, bueno, una vez terminado eso, porque qué tengo que hacer Hugo, sacar los 68 eso, sacarlo del listado de los terrenos. Claro, claro, del terrenos, por eso nos demorábamos con lo otro, porque no sabíamos a quién llamábamos y quién se caía, ¿no? Así que bueno, estamos ya en condiciones de dar la fecha, a lo mejor el lunes o el martes, de dar la fecha del sorteo. Pero bueno, no yéndome del tema, la verdad que se pueden todas estas cosas, Hugo, sin dejar de atender todas las otras cosas que es la marcha de una municipalidad. Yo veo por ahí con mis colegas, qué es lo que hacen, qué es lo que pueden, y bueno, y me remonto a cuando yo agarré esto y hago un análisis de todo, Hugo, y veo que, como te lo he dicho, creo que en otras notas, estamos en el mejor momento de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Por eso que creo que la gente a eso también lo vio a la hora de definir el 22 de octubre su voto, ¿no? Porque no da un salto al vacío con promesas falsas que no se puedan cumplir después, sino que la realidad que apoyó, porque saben que de alguna manera, y faltando cosas, porque en un gobierno, a ver, que cree que tiene todo es mediocre, ¿no? De ninguna manera vos podés llegar al 100%, siempre van a faltar cosas, siempre nos van a pedir un plus, porque, pero bueno, las puertas abiertas, Hugo, ayer lo hacíamos con Vanina, de alguien que por el Facebook decía, no sé qué cosa, O sea, nosotros lo llamamos a que vengan, que vengan a la MUNI, que se informen, porque por ahí hacen una crítica sin tener conocimiento, ¿no? De por qué se atrasa una cosa, por qué la otra, siempre hay un porqué, nosotros queremos sacar todo lo que podamos sacarlo, pero a veces los tiempos en la función pública no son los mismos tiempos que en lo privado, que vos decís, che, tomo la decisión, yo hoy tengo que pintar las tribunas, por ejemplo, inauguro el 3 o el 4, creo, el 3, creo, de diciembre, y tengo que comprar, y tengo que gastar entre mano de obra, todo el late que va a ir para pintar todas las tribunas, unas reformas que hay que hacer, terminar de poner, sale 470 mil pesos, Hugo, es una licitación privada, vos necesitás 3, 4 días, o sea, no es que yo pueda ir a comprar las cosas, no, es una licitación privada, y te lleva 4 o 5 días, sí o sí, no tenés alternativas, entonces, porque tenés que pedir o invitar a mínimo 3 empresas que coticen el valor de la... Así que bueno, estamos ahí con eso también, y siempre es una demora, a mí me hubiera gustado inaugurarlo cuando estaba la fecha, no llegamos, por la lluvia, pero también por las cuestiones burocráticas que tiene el municipio, no es como lo privado, ¿no? Bueno... Perdóname que me fui un poquito del tema. No, no, está bien, pero aparte yo te voy a llevar ahora para el otro, o sea, vos volaste a un palo, yo me voy al otro córner ahora, más o menos. No, porque hay un tema que me parece que es importantísimo, por ahí la gente no lo alcanza a visualizar bien, tiene que ver con la reunión del otro día en Timbúes. Ajá. Más o menos la gente está al tanto, si bien no lo hemos desarrollado demasiado, yo lo quería hablar con vos, del motivo de la reunión era presentar un proyecto, la gente de Timbúes tiene una idea de un proyecto de ferrocarril para que ingrese y salgan los trenes que mueven el cereal de la zona, y yo lo que no sabía era que se iba a presentar un proyecto con la simpatía del gobierno de la nación. Y lo que no sabía era que ahí mismo se iba a debatir, yo fui preparado para aburrirme, para ver cómo me marcaban con el punterito, por acá va a ir, por acá va a ir, y no, y lo que menos sabía era que vos te ibas a poner como los perros cuando se enojan que se le paran todos los pelos, diciéndole, ni más ni menos que a la encargada de la exposición, parte de la consultora que contrataron para que se yo, con esta chica hace 20 reuniones que te vengo diciendo, pero parece que vos no me entendés, cuando yo te digo, y digo, a la miércoles esto se está poniendo bueno, ya me acomodé porque ahí me gustó. Te gusta el lío. Me encanta, pero aparte me encanta, yo veo una película donde los chaquetas azules pelean contra los indios y yo quiero que ganen los indios, siempre. Juega el Barcelona contra el Málaga y yo soy hincha del Málaga. Y me parece que estamos en esa situación, donde viene el gobierno con toda una infraestructura y un montón de cosas y dice, bueno, el tren tiene que venir por acá, y ni siquiera vinieron a ver cómo te pasa el tren por el medio de la ciudad, o cuando vos le decías, tengo 14 cruces de vía y solamente 4 pasos a nivel. 24. 24. Pedí 4 más y me dijeron que no.